Luis Enrique Martínez Argote, el Pollo Vallenato, es sin lugar a dudas el acordeonero que forjó una de las escuelas más extensas en la música vallenata, resulta más que meritorio exaltar su grandeza. Finalizando la década del 40, el Pollo Vallenato frecuentaba la finca Buenavista del viejo acordeonero Leonardo Antonio Núñez Paredes, el famoso León de la Granada, padre de Luis Carlos Núñez Castillo, quien comenzaba a despertar su talento para el acordeón. Bueno, yo por lo menos no fui músico de profesión, sino que yo tres tiempos vivía en el campo. Me gustaba el acordeón, sí, porque mi papá no me dejó tampoco con un acordeón estando yo mediano. Si no, ya cuando pude comprar un acordeón fue que ya empecé a echar los mochos. Por eso yo no fui un músico allá y esa vez que conocí a Luis Enrique, él quería que anduviera con él, mi papá no aceptó, porque era un muchacho todavía. Luis Enrique cuando llegó por allá, mi papá que va a conocerlo, ellos fueron hasta compadres. Yo era un muchacho todavía y esa música que llegó Luis Enrique en ese tiempo, como no había música grabada, y yo era una grabadora, esos son los discos, me quedaron todos pendientes. Después cuando me voy a ver enrique, un papá que ya la acordeón, que no hubo y la riesta, que era un músico, ¿verdad? Entonces se sabían a veces las músicas, no sabían las letras. Y yo allá acostaba, yo ni tomaba, era un muchacho de ahí. O sea que una noche un tío mío llegó y me llamó, estaban parrandeando ahí. Y yo pude a cantarle, todos los discos de los cartelos de Carlos y Enrique. Y mi papá, entonces me salió el acordeón y el primer día entró ahí un disco. ¿A qué año hició usted eso? Ahora, desde 13 años. 13 a 14 años, mi papá, que sorprendió mucho cuando eso. Hombre, de ese es el lado que mi tío le decía, vea, suéntenle el acordeón a mi sobrino. Que no, hombre, de ese es el acordeón lo que era, eso para ir de rumbo, el corrompe muchacho y tal. Eso era lo que no querían ellos. Él lo tenía ahí abajo, y eso dejé para ver. Entonces me salió el acordeón. Socavando hechos inéditos detrás de las canciones, es importante resaltar que Luis Enrique Martínez nutrió el vallenato con una infinidad de canciones. Sin embargo, es oportuno reconocer que muchas de las canciones que grabó como suyas, sus reales autores se desconocen. Como pronto me voy de por aquí, quedará sol y triste, estarreo. Como pronto me voy de por aquí, quedará sol y triste, estarreo. Esa es una tristeza para mí, el guayabolo sobre el muñeleo. ¿Qué edad teniste cuando compuso la primera canción? Tenía 15 años. ¿Cuál fue esa canción? Esa, Me voy a caminar. ¿La grabó? Luis Enrique Martínez. ¿Pero en esa canción aparece? Luis Enrique Martínez, porque en ese tiempo se ponía el doctor los músicos que grababan. Apenas iniciando la década del 50, al alcanzar la mayoría de edad, Lucho Núñez se dispuso a aceptar la propuesta que unos años atrás el pollo vallenato le había planteado a su padre para que fuese su acompañante en sus correrías musicales. Un maleficio por medio de un trago malo truncó ese sueño. Narreme esa historia, ¿cómo es cuando Luis Núñez Castillo sale con Luis Enrique y cantaba, obviamente, y le dañan la voz? ¿Cómo fue ese episodio? El asunto fue que nosotros estamos tocando un matrimonio y de un momento a otro me dijeron, no sé. ¿En dónde fue esa parrande? Eso fue aquí, ahí en este mercado, en la casa de Lujo Aque, el señor Adambá, que estaba tocando un matrimonio. Teníamos tres días de parrande, ya uno, y habíamos varios. ¿Quieres tocar ahora? Unos varios, de unos peñas de Axtrea, estaba Paquiturra, por ahí también, Juan Hernández. Ahí, pero, yo como no teníamos ningún problema. Y de ahí yo recuerdo, cuando salí me dieron un trago. Cuando llegué a Maldalena Pérez, Oscar Caballo, yo me iba por allá a tocar. Fue un 7 de diciembre, tenía que tocar el 8, el 7 en la noche, y no pude. Me fui de aquí, y allá le dejé la cuestión a un muchacho. Él andaba conmigo, fue el que tocó allá. Y fue ronco, y ronco, y ronco, y no pude cantar nunca. Cuando eso, ya era Luis Enrique, estábamos al lado de que nos íbamos. O sea, yo no salí, una gira. Vino y habló con mi papá. Y yo metí a un muchacho, debe de, que salga de domingo, para él, para que se civilice, más como no. Creaba así en Monte, por ahí. Bueno, entonces me cayó la... Fue cuando me hicieron el mal, para mí, yo no creía, pero, según lo que vi. Yo traje este merengue de verdad, yo le hice este merengue al Muñoz León. Yo le hice este merengue a mi papá, yo le hice este merengue al Muñoz León. Pero decirle a Dios por qué me voy, y que tengo deseo de caminar. Compartiendo en un sitio en Fundación, los entusiastas parranderos hablaban de la nueva entrega del Pollo Vallenato, que había lanzado su nuevo disco, que incluía el merengue de su autoría, Me Voy a Caminar. Grabada bajo el título, Pronto Me Voy. Canción que Lucho había compuesto en honor a su padre, cuando tenía la intención de irse de correrías con Luis Enrique Martínez. En Fundación lo pedí una vez, le pedí que fue bueno. En Fundación lo dio una cantinita y le dije, muchachos, que lo repitieron. Le dije, ¿qué le parece el merengue al Muñoz? ¿Qué le hizo con Morrado? ¿Cuyo? Y no sé. Ajá, ¿y por qué aparece Luis Enrique? Yo creo que lo grabó. Pero quien llama a Leonardo Noña es mi papá. Estaba diciéndole, este que está allá para ahí, que el dueño en merengue se les atierra. Todo eso hace engañales. Y eso estaría yo por ahí como de 30 años. Y así fue que se pone el autor y antes era así. Por eso Luis Enrique apareció con 120 canciones. Cuando ya le hicieron ahí, ya murió. Y Durán con 110. Y André y Vance, yo no era un compositor. Y Enrique era un musicazo, sí. Un tocado bonito. Y tenía sus canciones, pero no hasta allá. El Pollo Vallenato grabó además como suya una canción del viejo Leonardo, la cual llamaba El Merenguito Upajé. Luis Enrique la tituló Merenguito Sabroso. Un merengue que lo grabó Luis Enrique Martín. El Merenguito Upajé lo llamaban así. Ay, 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 yo te toco bonito. Ay, 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 en esto de placeres. Ay, 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 yo te toco bonito. Ay, 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 en esto de placeres. Con este merenguito que me sé, ven a las mujeres Upajé. Con este merenguito que me sé, ven a las mujeres Upajé. Ay, 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 yo te toco bonito. Ay, 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 con placer y cariño. Ay, 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 yo te toco bonito. Ay, 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 con placer y cariño. Upajé. La mala suerte del viejo Leonardo fue que sus canciones se dieron a conocer bajo la autoría de otros músicos. Su canción Catalina, en homenaje a una sananjera de nombre Catalina Vergara, fue grabada por Juancho Polo Valencia como suya. La mala suerte del viejo Leonardo fue grabada por Juancho Polo Valencia como suya. Y los municipios del Valle del Ariguaní le aportaron en su génesis a nuestra música vallenata, hechos desconocidos para muchos. Nos volveremos a reencontrar en una próxima entrega de estas historias de gran valor cultural e histórico.